Hola funáticos de NightyNight, durante estas últimas tres semanas Funko ha enviado múltiples notificaciones de las novedades que presenta en la Funko Fair 2023. Recordemos que estos lanzamientos y estas novedades se presentaban antes en la Funko Fair de Londres o en la Funko Fair de Nueva York, dependiendo de donde estuviera en ese momento Funko. Pero después de la pandemia todo cambió, todo lo hacen online y a través de sus redes sociales. Y dependiendo de los likes que le damos todos nosotros los funáticos en su Instagram, en su Facebook, en su Twitter, vamos entonces a ver cuáles son los Funko Pops más deseados de la Funko Fair 2023. Arrancamos con Andy Dwyer, que este es el mismo Star Lord prácticamente, de la serie Parks and Recreation. Este es un Funko Soda y tiene 3.344 likes. Continuamos con Jimi Hendrix, este versión Black Light de los Funko Gold, que también ya hemos presentado en el canal. Este tiene 3.862 likes. Continuamos con uno que me encanta, que están saliendo bastantes ahorita. Los rompecabezas de 500 piezas, esta vez de Jurassic Park. Cuenta con 4.482 likes. Otro rompecabezas, esta vez de la serie de televisión Ted Lasso, 4.704 likes. Vamos a ver una seguidilla de Funko Sodas. Acá vamos a ver al Dr. Ian Malcolm de Jurassic Park con 5.427 likes. También al Batman del 66, que tiene un Chase tremendo. Todos los Soda tienen Chase, pero este me encanta. 5.534 likes. Continuamos con Padme Amidala, hermosísima de Star Wars. También Funko Soda y cuenta con 5.646 likes. Acá vamos a ver de la categoría Rocks, pero la serie dedicada a los álbumes de los diferentes artistas. Vamos a ver a Sir Mixalot, un álbum legendario que cuenta con 5.759 likes. Pasamos también a un nuevo álbum, esta vez del grupo TLC. Este cuenta con 5.798 likes. Muy, muy parecidos los números hasta el momento. Vamos a ver también el rompecabezas de Guardianes de la Galaxia. 500 piezas tienen estos rompecabezas. Y pues se viene la película de Guardianes de la Galaxia 3. Entonces va a ser muy, muy exitoso. Vamos a ver que tiene 6.794 likes. Y acá llega uno de los productos nuevos del 2023. Vamos a ver los Pop Candy. Como ven, son figuras transparentes en donde podremos guardar nuestros dulces. En este caso vemos a Freddy Funko, que cuenta con 7.168 likes. También salieron otras variantes que las vamos a ver más adelante o más arriba en este top de los más deseados. Continuamos con un comic cover. Estos Funko Pops me encantan. Vemos el de Shazam con una portada de la Justice League América. Y este cuenta con 7.274 likes. Continuamos con una película clásica. Vamos a ver de la película Willow de Magic Likes Within. Vamos a ver a Willow, Matt Martigan, General Kyle, Sorsha, entre otros. De la categoría Movies. Y cuenta con 7.396 likes. También vamos a ver otro rompecabezas de Bob Esponja. Esto es de Nickelodeon. Cuenta con 7.851 likes. Por los 100 años de Disney empezamos a ver figuras. Estos, los Funko Pop Diecast, también ya los hemos visto en el canal. Vamos a ver esta vez el de Mickey Mouse. 7.936 likes. Además trae una versión Chase metalizada. O sea, es metálico, Diecast. Pero la versión no tiene color, sino como si fuera una estatua. Se ve genial. A ver acá a Marty McFly de Volver al Futuro un Funko Soda de 8.456 likes. Está acá los que tienen menos de 10.000 likes. Y vemos acá el anuncio de Walt Disney en el tren. Y a Mickey con el Steamboat Car. Ese está súper bonito. Este post es por los 100 años de Disney. Cuenta con 12.125 likes. Pero Disney no es el único que cumple 100 años. También Warner Bros. Y acá vamos a ver la película clásica Gilligan Island. La isla de Gilligan. Y cuenta con 12.570 likes. Vamos a ver al señor Steve Harrington de Stranger Things. Convertido en un Funko Soda. Y que alcanza los 12.745 likes. Volvemos a los comic covers. Y esta vez vamos a ver a Hawkeye con Ant-Man. Que está increíble de verdad. Muy muy bonito se ven. 12.927 likes. Y Wolverine una portada de los X-Men. Cuenta con 13.031 likes. También un Funko Pop comic cover. Y este anuncio me encantó. Para los que les encanta el arte revolucionario. Todo el tema de los grafitis. De Bansky. Acá vamos a ver dos obras increíbles. Va a salir el Funko Pop número 1. Y el 2 de Graffiti Art. De arte grafitero. Vamos a ver a Flying Ballinger. Un graffiti muy muy famoso. Y esto es patrocinado. Y esto es de la marca Brandalyzer. Son completamente nuevos. Parecen como los comic covers. Y pues sirven para colgar en un escenario. También en una pared. No tienes que dejarlos en un mueble. En una biblioteca. Sino que lo puedes colgar en la pared. Como los comic covers. O los Funko Pop albums. Este Brandalyzer cuenta con 14.448 likes. Continuamos y vemos a Cyndi Lauper. De la categoría Rocks. 14.549 likes. A Cyndi Lauper ya la habíamos visto en un Funko Pop albums. Ahora la vamos a ver en la categoría Rocks. Con su Funko Pop individual. También vamos a ver al rapero DMX. Que cuenta con 15.027 likes. Y entre otros vamos a ver varios Funko Soda de What If. La exitosa serie de Marvel. Vamos a ver entre otros a Spider-Man, Iron Man. Y muchos personajes más de esta serie. Con 16.722 likes. Lo que les dije también. Vamos a ver Pop Candy de DC Comics. Donde encontramos a Batman, al Joker, a Wonder Woman. Y pues la idea es agregarle ahí los dulces que nos gustan. Este cuenta con 16.813 likes. Se ve espectacular. También llega al Funko Verso Cher. Increíble. Vamos a ver de la categoría Rocks. Del disco If I Could Turn Back Time. 17.162 likes alcanza Cher. También vamos a ver a Big Rattlehead de Megadeth. Este cuenta con 17.354 likes. También de la categoría Rocks. Y acá vamos a ver también una colección de Amazon. Que están saliendo los Funko Pops de los Avengers. Como en un tono de cómic. Pintura de cómic. Vemos a Thor con su pin. Y este es de la Marvel Avengers Collection. Y cuenta con 18.789 likes. El último que vamos a ver de los Pop Candy que se anunciaron. Va a ser dedicado a los ositos cariñositos en Latinoamérica. Se conocen los Care Bears. Que cuenta con 19.427 likes. También se anunciaron los Funko de Calabozos y Dragones. Dungeon and Dragons. Honor Among Clips. En este vamos a ver de la película que se estrena este 2023. A Edgy, Senk, Olga, Simon. Y pertenece a la categoría Movies por supuesto. Y cuenta con 19.490 likes. A Calabozos y Dragones le dio un impulso gigantesco. Stranger Things es la verdad. Vamos a ver también a Fluffy Jack in the Box. Esto es una colaboración entre este comediante y el famoso restaurante. Este pertenece a la categoría Icons. Y cuenta con 21.687 likes. También vamos a ver acá algunos de Construye una escena. Como Black Panther de Civil War. De la escena de Civil War. Estos son 12 y nos presentan acá al tercero de 12. Durante esta semana nos hicieron varios anuncios de esta escena maravillosa de Marvel. Cuenta con 21.958 likes. También se anunciaron los nuevos Funko Pops de Five Nights at Freddy's Circus Balloon. De este popular videojuego vamos a ver que alcanzó los 22.185 likes. Construyendo la escena de Civil War. Continuamos con Black Widow. Y Black Widow es el personaje 4 de 12. Cuenta con 22.722 likes. Otra construye una escena en donde vamos a ver los dos primeros personajes. A Davi vamos a encontrar también que se anunciaron el Funko Pop número 1 y el 2 de 6. Es decir, esta escena la componen 6 personajes. Y vamos a ver acá los dos primeros. De My Hero Academia obviamente 22.926 likes. Pasamos a la WWE donde vemos varios nuevos personajes y entre ellos algunos también como portadas como los comic covers de Mr. T. Una leyenda Mario Baracus acá en Latinoamérica. Hulk Hogan de la WWE. Este alcanza los 23.062 likes. Están hermosísimos. Otro construye una escena. Están como pueden ver están muy de moda los construye una escena. Pues es comprar varios coleccionables en diferentes meses del año para construir una escena memorable. Acá vamos a ver a Minato Namikaze. El cuarto Hokage. Y el cuarto de 7 figuras deluxe de este construye una escena de Boruto. Cuenta con 23.453 likes. Y recordemos que este 2023 se cumplen 40 años de la película El Retorno del Jedi de Star Wars. Recordemos que Funko también celebró los 40 años de la primera y original película de Star Wars Una Nueva Esperanza. Entonces salieron Funko Pops especiales de esa película. En este caso vamos a ver un construye una escena donde vemos a los primeros dos personajes de 6 que van a estar. Vemos a Luke Skywalker que se ve hermosísimo con el cabello así sobre la frente. Se ve increíble. Alcanza 25.009 likes. Y para los fans de la serie What We Do In The Shadows. Vamos a ver a Colin, Guillermo, Laszlo, Nadia, Nandor, entre otros. Y este alcanza 30.674 likes. Está muy arriba entre los más deseados. Eso me pareció súper chévere también. De la categoría televisión van a ser estos Funko Pops. Y llegamos a un moment, recordemos que ya los hemos visto en las Funko Noticias como con los moments deluxe de Mi Pobre Angelito, Home Alone. Donde vemos la escena de las escaleras. Acá vamos a ver una escena de Harry Potter donde están dentro de la casa de Hagrid, Ron, Harry, Hagrid y Hermione. Este pues pertenece a Harry Potter pero es el Funko Pop número 4 de esta nueva categoría moments. Que se dedica a los momentos clásicos de las películas. 32.189 likes para este Funko Pop de Harry Potter. Y vamos a encontrar a Ruben con un sándwich de queso de Lilo y Stitch. Es la primera vez que aparece este personaje en el Funko Verso de la película de Disney. Cuenta con 33.585 likes. Y como les dije, los personajes del regreso del Jedi de Star Wars alcanzan la décima posición de más deseados. Acá ya entramos en el top 10. Este Funko Pop alcanza los 38.167 likes. Continuamos con el Construye una escena Bull Ascent de Civil War de Marvel. Y vamos a encontrar a Scarlet Witch. Muy muy deseada, de verdad. Supera los 40.000 likes. Y este es el Funko Pop 5 de 12 que pertenecen a esta escena maravillosa. Cuenta con 43.158 likes. Y para los fans de Groot, de la serie I am Groot, vamos a encontrar que también aparecen todos los anuncios de esta nueva serie. 44.558 likes acumulan. También vamos a ver otro moment de la película Avengers Endgame, donde encontramos a Miek, Korg y Thor jugando PlayStation. Y es un moment legendario que alcanza 54.785 likes. Continuamos con Marvel, que está muy fuerte en este top 10. Vemos los anuncios de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel, que alcanza los 63.567 likes. Este está espectacular. Y empezamos con el top 5, donde vemos los legendarios, porque si le digo otra cosa me quedo corto. Los legendarios anuncios de One Piece. 18 nuevos Funko Pops de One Piece de la categoría Animation. Y lo realmente sorprendente es que de esos 18, 7 contienen Chase. O sea, es una barbaridad, que barbaridad. Pues los anuncios de One Piece superaron este récord y ya llegan a los 69.390 likes. Y vamos a ver que Funko Pops les ganaron. En el puesto número 4 ha quedado Wanda Maximoff, que este tiene un detalle brutal. Es de la película Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y además es una variante que brilla en la oscuridad con la sangre en la cabeza. Se ve impresionante. Y alcanza los 71.896 likes. Pero aún hay tres más, que estos son los tres más deseados de la Funko Fair 2023. Y nos encontramos con la medalla de bronce a los anuncios de Demon Slayer. Entre los que destacamos a Rengoku, un nuevo Tanjiro, una nueva Nezuko. Y muchos más personajes en esta ola legendaria de Demon Slayer. Que alcanza los 81.776 likes. Espectacular. Están hermosísimos estos nuevos Funko Pops. Obviamente van a estar acá en la tienda. Y esperamos que ustedes también los puedan tener en su colección. Continuamos con el puesto número 2. Y la medalla de plata. Nos vamos a encontrar los Funko Pops de Disney 100 años. Entre ellos los anuncios legendarios de Carl y Eli, de Rapunzel, de Tiana como Moments. Y muchos más que vemos acá en estas fotografías. Pero la portada es en donde estamos viendo a Carl y Eli, Rapunzel, Tiana. Y estas fotos en general acumulan 84.164 likes. Está espectacular. Y la medalla de oro y el Funko Pop más deseado de todo esta Funko Fair 2023 de parte de Funko. Es Dustin y Eddie contra los Demo Bats. Está espectacular. De la serie Stranger Things. Es un Moments Deluxe. En donde vemos esa escena en donde finalmente Eddie fallece. Al parecer. Y alcanza los 93.492 likes. Estos son los más deseados de la Funko Fair 2023. Cuéntanos en los comentarios cuáles son los que más esperas. Estos son los anuncios que hace Funko para el primer semestre de 2023. Por supuesto habrá otros anuncios para lo que resta de año. Y habrá algunas Funko Noticias en donde nos muestran algunos personajes diferentes. Por ejemplo una noticia importante que me pareció muy chévere son los Beatty Pops. Son Pops completamente miniatura. O sea si un Funko Pop es normalmente de 4 pulgadas. Un llavero es de 1 pulgada y media aproximadamente. Estos van a ser de menos de media pulgada. Entonces van a ser muy muy pequeñitos. 2 centímetros le calculo con la caja. Entonces van a ser muy tiernos, muy chéveres. Y listo fanáticos hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Si ha sido así apóyenlo con un poderoso like. Dejen en la caja de comentarios cuáles fueron sus favoritos de estos anuncios de Funko. Y no olviden que en Nighty Night somos expertos en Funko. Y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Y ahora si fanáticos sin nada más que decir. Hasta la próxima. En Funko Verso puedes completar Viales exclusivos y más Expertos en Funko Pops Nighty Night Fin Dedicado a Lester y el Aisha por hacer todo esto posible.